Hola amigos de Noticel, muy buenos días tengan todos. Comenzamos con una mañana que puede estar fresca, pero también con la llegada de lluvias ocasionales a través de los municipios del este sureste de la isla. Y esto a su vez a consecuencia de una débil vaguada y los remanentes de un sistema frontal que llegan a nuestra región. El tiempo hoy estará variable, las acumulaciones de lluvia no serán altas, pero al menos es algo de acumulación que estará incorporándose en nuestro territorio para aliviar al menos algunas de las áreas que están más secas. Como por otro lado tendremos otro fin de semana seco, pues las condiciones de hoy serán temporeras y entonces el fin de semana pues estará bastante agradable. Hasta la semana que viene que veremos si en realidad se acerca un sistema frontal que el modelo, tanto europeo como americano, están anunciando la llegada en nuestra zona. Vamos a ver si esto así pues se manifiesta. Las temperaturas pues van a estar un poco más calientes de lo normal porque el viento hoy está soplando del este sureste. Sin embargo, ya para mañana y el sábado estarán entonces las temperaturas un poco más frescas porque ya tendremos el viento soplando del noreste nuevamente. Precaución en las playas del norte y este de la isla donde hay un riesgo moderado de corrientes marinas, hay una marejada del norte entre 4 a 5 pies y el oleaje en general entre 3 a 6 pies. Para Noticel, este es su meteoróloga Ada Monzón.